En el porfolio político de hoy Víctor Belforti Víctor Hugo Belforti Nació un 3 de agosto de 1984 Cursó sus estudios primarios en la escuela número 45 El secundario en el nacional Cursó sus estudios universitarios en la facultad de abogacía de La Plata Es millonario de nacimiento Y hoy, un gran candidato por varios meses Está presente en Porfolio Político Víctor Belforti, buenas tardes por la tardecita ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por venir Muchas gracias por la presentación, buenas tardes Si alguien se está preguntando qué hace Víctor Belforti En esta secuencia de candidatos que hemos venido invitando Para descubrir al hombre detrás del cargo La respuesta no es una sola Son varias Primero, estuvo a punto de ser candidato a intendente Segundo, hay mucha gente que dice que le hizo la campaña a Darío Golía Y tercero, que la pongo en tercer lugar Pero para nosotros es la más importante Fue la primer persona que creyó en este proyecto Aún antes de que este proyecto prácticamente existiera Y a nosotros nos gustan los códigos Nos hacen bien Y por eso queríamos que Víctor estuviera en el primer programa El tema es que el señor se nos fue de vacaciones Y entonces vino hoy Por eso está él acá hoy con nosotros Es una manera de decirle gracias por confiar en nosotros Y además porque estuvo a punto de ser intendente Así que vamos a compartir una hora de programa con él Y vamos a descubrir al hombre detrás del cargo Que además seguramente tendrá un cargo Que se ha ganado con todo el laburo de los últimos años ¿A qué te gustaba jugar cuando eras chico? Muchas gracias por toda la presentación La verdad es que antes que nada quiero agradecerles a ustedes Y pensaba recién cuando comentabas eso Lo de apostar antes que un proyecto existiera Pensaba en qué importante es conocer a la gente Y me pasaba que te conocía a vos Conocía a Nico, conocía a Rita Y ya está No hace falta por ahí que el proyecto ya exista Porque sabés lo que la capacidad de las personas puede dar Entonces eso era a lo que apostaba Bueno, ahora gracias a nosotros ¿A qué jugaba cuando eras chico? Sí Tuve una infancia muy barrial Muy del caballo De la onda colgada De la bicicleta por el barrio De jugar al fútbol en la calle Una infancia muy muy de barrio Que la verdad Te da otra mirada mucho más amplia Del panorama infantil sobre todo Con juegos lindos Con juegos sanos Mi infancia no fue la tele No fue la compu No anduvo nada de eso cerca Y la verdad Que lo disfruté mucho ¿Cómo está conformada tu familia de origen primero? Y luego la tuya propia Perfecto Mi familia de origen Mi mamá Mi papá Mi mamá se llama Lina Mi papá Hugo Y mi hermana Gaby Que le mando un beso grande ¿La propia? La propia Mi compañera de siempre Cecilia Que también le mando un beso grande Y acaba de aparecer hace un año La felicidad de todos Los abuelos Y tíos Y padres Que es Amelia Mi nena de un año ¿Por qué Amelia? Amelia por mi abuela Mi abuela se llama Amelia Y habían surgido nombres Nos gustaban nombres De antes Como Amelia Y habían surgido Varios nombres A mi señora le gustaba Antonia Que es como le puso Macri a su hija Cosa que no iba a permitir nunca Que así se llamara De ninguna manera Y terminó siendo Amelia Bien Espere porque estamos haciendo producción en el aire también Un poco de todo Sí, terrible ¿Sos tímido, Víctor? Quien me conoce dice que no Yo diría que para algunas cosas Para algunas cosas Soy tímido ¿Por ejemplo? Por ejemplo Me da mucha timidez Cuando me tengo que desenvolver en algo Que no la tengo clara Eso Nos pasa más de uno Sí Me da timidez Digamos Por eso digo que soy cara dura Pero no del todo Porque el cara dura del todo Se la rebusca en todos En cualquier ámbito En cualquier ámbito Me parece que en eso A veces temas que no sé A veces no me gusta Ni meter la pata Ni meterme Me da timidez Me da vergüenza Esta pregunta se la hemos hecho a todos Y la hemos enunciado así con total honestidad Ajá Y han sido muy honestos ¿Qué tipo de estudiante fuiste en las diferentes etapas? Primaria, secundaria, facultad Muy buena pregunta Jardín En la primaria fui un buen estudiante Buen estudiante Pero te digo Mi infancia barrial También se relacionaba con la escuela La escuela de 45 también Una escuela muy de barrio Con muchos amigos que tengo de toda la vida Con los cuales Disfruté mucho Digamos De ser un buen alumno vago Entonces disfruté mucho de eso En la escuela secundaria Me gustó mucho Ya la participación Ya empezaba Hacer ruido Estaba su señora madre Ahí en la escuela Estaba por entrar como director Ya éramos nosotros los que hacíamos ruido Hacer ruido Significa centro estudiante Centro estudiante Sí Una persona que hoy es funcionaria Era el presidente Que es David Chechu Hoy es funcionaria de Mauricio Te reemplazó Me reemplazó en Envión En Envión Exactamente Y yo era su vicepresidente en el centro Ya era Darío intendente Y nosotros ya veníamos con una Sobre todo de mi familia Veníamos con una militancia importante Entonces ya Pero como alumno También buen alumno No me gustaba llegar a más materias No En eso bien Y en la facu En la facu Me pasó otra cosa En la facu Digamos La carrera de abogacía Es muy interesante Pero Te tenés que comer algunos plomazos Que a mí tanto no me gustaba La La carrera de abogacía En La Plata Es bastante privatista Y como ustedes todos saben A mí me gusta más lo público Entonces hay Ciertas materias Que Digamos Las pasé Por decirlo así Sí Por arriba Por decirlo así Sí Para que no se te atrase Tuve la posibilidad De hacerlo rápido Porque la facultad De La Plata La carrera de abogacía Se puede dar mucho libre Es más Te obliga a dar libre Porque como hay tanto alumno Con no tanta demanda De De aulas Y Profesores Y todo ese tipo Tiene un sistema De sorteos Y es un poco complicado Cursar las materias Entonces Me permitió Apurarme En las materias Que menos me gustaban Y dedicarle tiempo A las que me gustaron Eso está buenísimo Tenemos Hay alguien del otro lado Que te quiere saludar ¿Puede ser? Sí, tenemos mensajitos Hola ¿Me escuchas? Hola Hola, Gaby Sí, acá estoy Ivana Jacov Te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Iván? No te voy a demorar Yo un mensajito Para tu hermano Mensajito y cortito Me dijeron Difícil Viniendo de De una hermana Hacia un hermano Pero bueno Vamos a tratar Cuando me dijiste Creo que era El hombre detrás Del político Del cargo Bueno, para mí Ninguno de los dos rótulos Sería Ni hombre Ni político Para mí es Mi hermanito No sé Viquito Y el que te dice él El que se pintó Así recién Tal cual Que te dabas vuelta Y estabas colgado De una planta El que se disfrazaba De zorro Se está emocionando De una planta Que de un día Para el otro Creció Y estaba en la plata Estudiando Persiguiendo sus ideales Y uno se decía Pero en qué momento ¿Cuándo fue? Bueno, hoy por hoy Orgullosísima Más allá de que Bueno, yo en política Obviamente nada Admiro sus convicciones Sus ideales Y lo firme Lo firme Lo firme Son sus ideas Y punto Y la sigue Hasta el final Y bueno ¿Qué te puedo decir? Una hermana Súper orgullosa Y nada Feliz de verlo Feliz Gaby Te mando un beso Enorme Otro para vos Un abrazo Y otro más grande Para el obvio Muchísimas gracias Un besito Chao, chao Gracias, un abrazo Ahí pasaba Gaby Belforte La hermana Belforte y la hermana De Víctor Yo no registré mucho Lo que dije Porque no tengo ganas De emocionarme No, viste Uno tiene que poner Una barrera Porque ya ¿Es más chica Gaby O más grande? No, es cinco años Más grande Mirá Ya le dijo Kuki, Ricky No sé qué le dijo Cuando arrancamos Así que ya está No quiero escuchar más nada Basta, basta Me quedé con algo Me quedé con muchas cosas Pero Pero me quedé con algo Lo firme Lo firme que es Cuando él siente algo Él piensa algo Lo firme Agradezco mucho Una sorpresa Muy grande La verdad Estaba muy emocionada Le mando un beso muy grande La quiero mucho La verdad es que Uno se va formando Y logra Digamos Forjar su personalidad En base a todos Los que lo rodean Me parece que eso es Importantísimo Y Gaby ha sido alguien Fundamental Para cómo Te formas en la vida Y me ha ayudado muchísimo Me ha formado un montón Somos tremendamente distintos Tremendamente distintos Es más Nos ven al lado Dicen Son hermanos Todos Tan seguros Y podemos compartir Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Lindas Como cosas aburridas Como cosas Tristes De todo De todo De todo La verdad que Que ha sido alguien Muy importante en mi vida Es alguien muy importante En mi vida Que forma Forma quienes somos Si así el canchero Y se emocionó Gaby Ahora está emocionado Me mata Es de esas hermanas Que te dice No te expongas Te cuida O te deja ser Creo que porque Me conoce Me deja ser Porque me conoce Que soy medio porfiadito Pero sé que lo sufren Sé que ciertas cosas Las sufren Que quisiera decirte Que quisiera decírmelo Sé que A veces me están mirando Me lo está diciendo Pero no lo dice Pero bueno Yo en ese sentido Por ahí digo más Pero Sé también Que hay ciertas cosas Que no le gustan Y que le acepta Porque sabe que me gustan a mí Y que se lo agradezco mucho Eso es Amor A la enésima potencia Una de las preguntas Es cuando te empezó A interesar la política Lo dijiste recién Empezaste En el colegio secundario Armando El centro de estudiantes Que es como empieza Casi todos Los que les empieza A gustar la política Pero ¿Cómo siguió esto? ¿Y por qué el peronismo? Es raro Cómo pica el bichito Eso no lo puede explicar Un día en un momento El día y el momento ¿No? Claro A mí me pasaba En mi familia Mi viejo Cuando viene Julián Empieza con mucha participación Política en el peronismo Trabaja de lleno Trabaja de lleno En la campaña de Julián Y cuando Darío Era un pibe De veintipico Yo tendría Dieciséis Y siete años Mi viejo Empezó a apostar fuerte Por él Y mi compromiso La verdad Era un pibe De principio De secundaria Que la verdad No Te interesan otras cosas Claramente Y sanamente Pero sí Compartía cenas Compartía charlas Me metía Me preguntaban Me preguntaban mucho Me pedían opinión Y todo eso Prácticamente sin militancia Cuando llego al secundario Por eso Esa parte de la campaña De Darío del 2003 La viví Disfrutándola Ya aprendiendo Y no tanto Observando Observando No tanto Como militante Cuando llegué a Darío Al municipio Tenías Y en el año 2003 Tenía Diecinueve años Dieciocho Diecinueve años No ¿Din tre? Sí Diecinueve años Yo ya Había Terminado la secundaria Yo la secundaria La terminé un poquito más grande Porque había dejado Un par de años Cuando mi viejo abrió la calera Estuve trabajando también con él El negocio me gustaba Después me di cuenta que no Que quería estudiar Así que la secundaria Hice un poquito más de grande Y Ahí sí Ya venía Ya cuando él estuvo Ya estuvimos militando bastante O sea que podríamos decir que él te enseñó Sí Yo creo que Fue Una cuestión de que Digamos Darío Y Y toda su carrera política Estuvo muy ligada a mi familia Y eso fue Fue como Como grabándose En 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 el Forjar de mi persona Y eso fue también Muy importante Darío siempre está La otra vez En una nota te lo decía En las cosas simples Te llamaba Cuando estaba en el centro de estudiantes Antes No vamos a hablar de Darío Con Darío ya hablamos Necesitamos Si queremos hablar de vos Sí ¿Por qué peronista? ¿Por qué? Por eso Por lo de la familia Es muy importante Tu papá Era muy peronista Y a esa edad Mi hermana A quien le agradezco mucho Muy lectora Sobre todo de novelas Algo que también En la escuela Y con tu hija Y todo eso Hemos forjado mucho Muy lectora Mi hermana Sobre todo de novelas Me empezó a inculcar a mí Mucho la lectura Y como tan distinto a ella Yo me fui para el lado De ensayos Historia Y todo ese tipo de cosas Y después sí Me gustó estudiarlo Aprenderlo Saber bien ¿Qué te llamó la atención Del peronismo? ¿O qué te atrapó? Bueno Es historia fascinante Yo soy un tipo muy Muy Porque no es lo mismo Preguntárselo a un tipo de 50 Que a un pibe joven ¿Qué te atrapó a vos? Sí Dos cosas Yo tuve la oportunidad ¿No es cierto? Y es muy importante Para cualquier chico Porque lo que está pasando En tu casa Vos Lo consumís todos los días Y llega un momento En donde Con toda la rebeldía De la juventud Decís Bueno ¿Lo acompaño? ¿No lo acompaño? ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? ¿Hago esto? ¿Hago esto? Y yo era una persona Con carácter Como para poder Tomar esa decisión Entonces Lo estudié Lo pensé Y también Lo viví De la mano De Néstor Kirchner Espérame un segundito Seguimos con Más mensajitos Estas caricias al alma Que tuvimos ganas De hacerte hoy Hola Hugo Buenas tardes Buenas tardes Bien Ahí te pongo en contacto Con Víctor Para que le digas Lo que tenías preparado O sea que te escucho Muy bajito Muy bajo Hugo ¿Me escuchás? Ahora sí Bueno Habla Ivana Pero no queremos Hablar nosotros con vos Queremos Ahí te lo dejamos A Víctor Para que le digas algo Bueno Dale nomás Bueno Sí Bueno hijo Que yo te quiero mucho No sé Una llamada Así que tuve Y bueno Vos sabés Lo que sos Para nosotros Lo que Lo que representás Para nosotros Lo que Te necesitamos Lado Siempre estuviste Junto con nosotros Y bueno Es No sé A qué sé Esta pregunta Pero bueno Ya no No sé Qué palabra decirte Siempre tiramos juntos Más que Mis hijos Son mis amigos Son mis compañeros Son las personas Que me acompañan Por todos lados Hugo ¿Qué tiene Víctor? Víctor Tiene algo Que Tiene un carisma Muy buen Muy Una persona Que se hace querer mucho Y aparte Muy trabajador Yo creo que salió Un poco a la familia Que son todos Trabajadores Su hermana Sus madres Nosotros Sus abuelos Mimos Y bueno De él salió También Me parece que Se copió mucho De la familia Te agradecemos Muchísimo Muchísimo Que nos hayas atendido Y te quiero hacer Una pregunta Porque no sé Si te voy a volver A agarrar A mí me encantaría Tenerte en esta mesa De trabajo Pero la pregunta es ¿A vos te hubiera gustado Ocupar algún cargo En la política? No Yo creo que Que a lo mejor Unos años atrás Podría haber sido Después Como que uno Con el pasar De los años Ya se va a ir Ya no iba Ocupando otros lugares Yo creo que hoy Me siento muy cómodo En mi trabajo Tengo dos nietos Y ya Pienso en otras cosas Pero no 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 creo verme En la política Lo que sí Me gustaría Ayudarlo a Víctor En lo que fuera Él Si es que Él tiene la suerte En algún día De llegar a algo ¿Aceptarías la invitación De venir a charlar Con nosotros un día? Sí, sí No hay ningún problema Cuando ustedes Un día que combinemos Siempre llámenme Con anticipación Hasta las 7 Seguimos en el negocio Y después de las 7 Ustedes Si combinamos Paso un día Y hablamos Perfecto Macanudo Te mando un beso grande Muchísimas gracias Hugo No, no Gracias a ustedes Gracias Muchísimas gracias Ahí pasó Hugo El fuerte El papá De Víctor Y también se emocionó Qué lindo Qué lindo es ver A los políticos Emocionarse Lo decíamos Pero no por la parte Del golpe bajo Ni nada de esto Digo Están tan acostumbrados En su día a día Al soplamoco Al sopapo Al Me corro Viene de atrás Ahora me la pegan de adelante Y mañana me sale un titular Que en cuanto Los ves Y les decís Una cosa linda Se emocionan todos Hasta el más duro Hasta el más duro Y está bueno esto De el ¿Cómo se llama Lo que pasan Por abajo de la puerta? Los folletos Los folletos ¿Cuántas veces Lo vimos a un Víctor Con su folleto Y lo vamos a seguir viendo Un montón de veces Pero Nos dimos Este lujito De conocer A un Víctor Que como en casa Tiene una familia Que lo acompaña Que está ahí ¿Qué puedo decir? Decía el padre ¿No? Me quedé con eso Porque se lo debe decir Permanentemente Vamos a contarle a Víctor Y vamos a contarle A los oyentes Por qué decidimos Empezar por folio político Con el hombre Detrás del cargo Lo que quisimos Fue mostrar la humanidad Es un aporte Que hacemos Los tres En Activarte Para quien Quiera del otro lado Entender Que esto no es Una Jauría Y que cuando entremos En plena campaña Política No se coman Entre ellos Que cada uno Haya escuchado Un poco De su humanidad Y que Amén Del juego político De la arena política Y de todo lo que se juega ahí Alguno pueda rescatar eso Y no lo pierda de vista ¿Cuál fue La mejor etapa De tu vida? ¿Cuál fue La mejor etapa Hasta ahora Que soy un chico muy joven? ¿Cuál fue La mejor etapa De mi vida? No La secundaria Yo creo que La secundaria Y los primeros años De estudiar en La Plata También La sensación De mucha libertad ¿No? Sensación De mucha libertad Siempre trabajé También ayudando A mi familia Me daba La posibilidad De tener Otra libertad También Era una libertad Digamos Donde no Me exigían Del lado De los estudios Pero a su vez Uno Que aporta Su granito de arena Para el trabajo También Tiene otras libertades Que por ahí Se le permiten Y eso Me ayudó mucho Sí Esos años Fueron muy lindos Mis años De la plata Fueron muy lindos Muy lindos ¿Cómo llevas Eso de Quitarle tanto tiempo A la familia? Difícil Difícil Cuando aparece Algo tan bonito Como mi nena La verdad Es más difícil Todavía Es más difícil Todavía Porque es obvio Porque extrañás Porque Quieres verlo Porque Pero por suerte Las dos Tanto mi compañera Como mi nena Me acompañan mucho Y eso Es fundamental Todavía Es como Es como si tu casa Se trasladaría Continuamente A los lugares Donde estás Es una buena manera Sí, sí Es una buena manera Una gran compañera Eso es muy importante ¿Qué cosas te motivan? ¿Qué cosas me motivan? Ponele la palabra Me motiva mucho Ayudar a la gente Tengo mucha vocación De servicio Me motiva mucho Ayudar a la gente Me motiva mucho Solucionar problemas Me motiva mucho Solucionar problemas Es Algo en donde Mi reflexión Siempre fue En este sentido He sido He sido alguien Que Gracias a una buena familia No tuve Problemas Económicos He sido alguien Gracias a ellos También Que Que no No sufrí lo que Otra gente Por ahí Que Sin querer Nació en otro lugar Ha sufrido Y Todo eso Que tuve De la mano De mi familia De la mano Del Estado Que te brinda Tantas posibilidades Yo estudié Toda mi carrera Sin poner Un solo peso No es que Me siento En deuda Pero me siento Una herramienta Al servicio De eso Una herramienta De ese servicio Rita Escuché bien Yo Escucho Perfecto Bien Mensajitos que llegan Al 52 1366 Víctor Soy Liliana Es una pena Que te hayan bajado De la candidatura Creíamos Que íbamos a tener Una gran persona Como intendente Necesitamos gente Como vos Te necesitamos Y te vamos a acompañar Hoy y siempre Liliana Bueno Gracias Liliana Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué cosas te enojan Víctor? ¿Qué cosas me enojan? Me enoja la desigualdad Me enoja el caretaje Antes soportaba Mal el caretaje Ahora estoy con eso Estoy bastante Cruzado Cruzado Sí El otro día Miraba La imitación De Macri Que hacía Martín Bossi Y la verdad Que sonreía De la vez Cuando terminó La imitación Pensaba Qué careta ¿No? Y ya Rosa 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 el enojo Para mí Rosa el enojo Porque O sea Admito que cualquiera Puede ser Como quiera No Pero Cuando uno Se dice O se dice A sí mismo Estoy para Para esto Para el otro Y después En la realidad No se condice Cuando nos hacen Un personaje Que es muy obvio Además Muy obvio Por ejemplo Si eso me enoja Después cosas más simples Esperar Esperar Me enoja Esperar Por eso Yo te digo No sabes lo que sufro En ANSES Pobre gente Van 250 personas Tenés 250 víctores Vivo Mirando Nosotros tenemos Un relojito Que marca Desde que la persona Entra y saca el numerito Hasta que se va Vivo Mirando ese relojito Nosotros Cuando eso pasa De los 30 a 40 minutos Yo me vuelvo Loco Y la verdad es que A veces es el personal Es atender Es Los papeles Casos complejos Pero A mí Es algo muy simple Pero esperar No me gusta Ni en el odontólogo Ni en el doctor Ni en ninguna Bien Tenemos una nueva Llamada Una nueva Comunicación Telefónica Hola 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 Si, ¿Quién anda por ahí? Cecilia Cecilia Ivana Te saluda Muchísimas gracias Por atendernos Ahí lo tenés a Víctor Decile lo que quieras Bueno, él ya sabe Que yo estoy orgullosa De él como persona Como político Y por Sobre todo Como padre Porque es una excelente persona Ama a su hija Desde que nació La cuida Y creo que lo protege Más que a él mismo Y eso es lo que me enorgullece De él Y que no es solamente Así con ellas Sino con todos Cuida a las personas Que quiere Y se dedica mucho Pero mucho A que la gente Esté bien Y eso creo que Es lo mejor que tiene Y hace que lo ame Cada día más Ceci Muchísimas gracias Un abrazo grande No, por favor Gracias por estar Ahora sí Me mataron Muchas gracias Hablábamos recién De las cosas Que te enojan ¿Qué te pasa Cuando se meten En tu vida privada? Triste Y una sensación De De mucha impotencia De mucha impotencia Porque Bueno Recién lo decía Cecilia Me gusta Mucho proteger A los demás Y cuando vos te das cuenta Que por lo que a vos Te gusta hacer Y por las convicciones Que tenés Los demás sufren Así sea un poquito O mucho Es triste Es triste Te duele Te duele mucho ¿Sues de tener muchos amigos? Sí, tengo muchos amigos ¿Cómo sos como amigo? Habría que preguntárselo A mis amigos No, bueno No, ni hablar Pero digo ¿Vos cómo te ves? ¿Consideras que sos Que sos buen amigo? ¿Que sos medio desbolado? ¿Que te tienen paciencia? No, me pasa lo siguiente Tengo una clasificación de amigos A la Tenemos amigos A la derecha Tengo mis amigos Mis recontra de amigos Ajá Que son de la primaria Y algunos de toda la vida Y de Los que te conocen la esencia De toda la vida Claro Que ellos no comparten La militancia política conmigo Por eso son amigos No, no, no No, es un chiste Es un chiste Tengo Tengo mis amigos De haber compartido actividades Como el Revy Que jugué mucho tiempo Ajá Y tengo amigos De De la política Que Que si Comparten la militancia conmigo Que si son amigos Donde pasó más tiempo Donde pasó más tiempo Donde discutimos cosas Y cuando Ahora se está dando Con algunos amigos Que son las tres cosas Entran a las tres clasificaciones Y eso es Maravilloso Y es como que Disfrutás muchas cosas Juntas Recién mi viejo Algo importante Que no hice ninguna aclaración Decía Sos también mi amigo Mi compañero Compartimos muchas cosas De eso Somos de Rive Fanático Gritamos Lloramos Nos renegamos Rompemos el televisor Un poco de todo Somos de San Martín Hemos crecido Alrededor de ahí Del barrio Y he sido horrible Jugando al fútbol Pero Somos de ese club Lo queremos mucho Nos gusta la política Somos peronistas Sufrimos Nos gusta Criticamos Analizamos Pensamos Todo eso Entonces eso te lleva A que Uno comparte un montón De actividades Y un montón de cosas Juntos Que ya van Más allá Y encima somos Padre e hijos O sea que Imaginate Maravilloso Porque no necesariamente Todas las cosas De amigos Y de relaciones Por eso Yo cuando tu papá Te dijo eso Sentí esto Que tenían muchas cosas En común Y eso es un regalo Porque muchas veces No hay muchas cosas En común con los papás O con las mamás No, no Eso es muy bueno Hoy decías Que te molesta mucho Lo careta Y que cada vez Te molesta más Que tiene que ver También con crecer Y con Y sobre todo Cuando Creo yo No sé si Rita Está de acuerdo Es un antes Y un después Cuando sos padre Creo que la vida Hace esto O sea Bueno yo soy mamá Que se yo Seguramente es distinto Pero a mí me parece Que la maternidad Y la paternidad Hacen Un giro tremendo En la vida Es como si Automáticamente Las prioridades Se acomodan Solas Solas Correcto Por dentro No te va generando Como una especie De ataque Ataque de pironcha Sí, sí, sí Que cómo se resuelve Después Te vas a correr A Plaza Belgrano Ataque de pironcha Pironcha El chapulín El chapulín Tuve una época Sí, donde Me dedicaba mucho A correr Y hacer ejercicio Que te descarga muchísimo Porque si no Eso quedó todavía adentro Ahora queda más adentro Bien Y es más complicado Bien Más complicado Vamos a trabajar En sacarlo Sí, sí Mensajito que llegan Al 52, 13, 66 Soy Luciano Gracias Víctor Por darme un lugar En la militancia Y enseñarme De política Que no es poco Gracias amigo Y compañero Gracias Lucho Mando un saludo grande ¿Cómo te divertís? ¿Qué cosas haces Para divertirte? ¿Qué te divierte? ¿Qué te relaja? ¿Distrae? Buenísima pregunta Me divierte mucho Bueno Eso que hablábamos De compartir cosas Pero más que nada Me divierten Reuniones Charlar Charlar de la vida Tomar un buen vino Compartir esas cosas simples Con amigos Con familiares Soy muy De ese tipo de cosas Mi viejo Cada vez que me veía a mí Y a unos amigos Hablando Mucho Y por ahí hasta muy tarde Y tomando un vino Él pasaba y decía ¿Ya arreglaron el mundo? Es esa sensación Es verdad Es una frase Que yo suelo decir A veces Si ya está Ya solucionamos Todos los problemas Del país ¿Qué ibas a decir Rita? Me acordé De una anécdota Que me contó Víctor Que en esta recorrida Pasó por Cafayate Y en Cafayate No te podés dejar De tomar un vino Correcto Ahí sí que solucionás Ahí solucionan todo Los problemas Y el mundo Y si no Te los olvidás Es una manera De solucionarlo también La verdad que me gusta mucho Y lo disfruté El viaje Le contaba a Rita Por ese tipo de cosas Y esto de Bueno Yo sé que jugaste al rugby Un tiempo Pero por ejemplo Deporte Es que yo Ayer Hugo nos contaba A verlo Distraerse a pescar A un lugar Donde no le suena el teléfono Si la pesca Y estar así Y estar así Al lado de ahí De la laguna Es verdad Y River de fondo River de fondo Exacto Solo estoy Siempre tuviste la clara convicción De formar una familia Vino porque tenía que venir Te daba lo mismo El amor llegó Tuve la clara convicción De formar una familia Sí Siempre Y nosotros Nos estábamos casados Y era como Que A ver Teníamos la convicción De eso De que no se Tenía que ser Todo una cosa La otra La otra La otra La otra La otra El perro Changuito Sí, sí Claramente Todo La Entonces La calcomunía del auto No sé si era Revelarse al sistema No es revelarse a nada Es simplemente Sentir Sí, sentir Punto Exacto ¿Crees en Dios O Solo en el respaldo político Que confiere la iglesia? Creo en Dios Tengo mucha fe Tuve mi época De Otra vez Monaguillo ¿Vos también? No De estar No, al revés De estar muy Enojado Con la iglesia Como institución Nunca dejé de creer ¿Qué pasó? Ni en Dios Sobre todo en la Virgen de Luján Nosotros Mi familia es muy devoto Y muy devoto De San Cayetano Que somos de ese barrio Y El 7 de agosto Es firme ahí ¿Y por qué te enojaste? ¿Qué te pasó? Uno va estudiando cosas Y va leyendo cosas De otros tiempos Que Que no se portó muy bien Y Me pasa algo Muy particular Con el tema De la iglesia Como institución Nosotros Crecimos A mí me bautizó Casó a mi hermana Me tomó en la comunión Yo con el padre Tomás Entonces la iglesia Como institución Para mí Y el padre Tomás Le debe pasar a mucho En Chacabugo Con No sé El padre Jorge Cada uno con sí Que formó parte de Entonces Encasillarlo así A mi manera Me gustó Igualmente Lo que viene haciendo Francisco Estoy muy contento ¿Tu peor momento? Mi peor momento Mi peor momento Mi peor momento No he tenido Grandes Inconvenientes De ese tipo Angustias Y Cosas del momento No sé si Algo por decirlo No es que queremos que tengas No, no, no Obvio, obvio Pero creo que Sí, perder a familiares cercanos Es triste Triste Sobre todo cuando te acompaña Cuando No lo voy a decir Exceptuando Porque me va a decir El mejor momento El mejor momento Y cuando nací mi negra No falla Y si te digo Sacando eso Sacando eso Ah, pensé que me iba a decir No, ese No, sacando eso No, en política He tenido un muy bueno momento Por ejemplo Hace un momento de Lleno de felicidad Cuando juré como concejal Fue un gran momento ¿Qué sentiste? Estaba de arriba Ahí al lado Que se yo Fue como Cerrar los ojos Y ver todo eso Que te venía contando hoy En 5 segundos No poder creer Claro Y eso que Juraba como concejal O sea Uno Tiene una carrera Que puede dispararse Para cualquier lado Pero esos momentos Son muy No sé si alguien te dice Además te contaba Lo de la historia Y lo que había vivido Y me tomé el tupé De jurar por Perón Por Eva Por Néstor y Cristina Así Tomá Tomá Lo grite y todo Discúlpame Discúlpame Bueno Que se suena mal Que no lo escuché Pero digo Cuando termina diciendo Esto de Juro Y si así No lo hiciere Que Dios y la patria O lo demandan ¿Qué pasa con el tema De la patria Que es una entelequia No se lo puede demandar? ¿Por qué no juran Por instituciones? Por gente Con nombre y apellido Que nosotros Nos vamos a encargar De demandar Pero son valores supremos No, sí Pero son entelequias En la época El general El general Te crucificaba Y te decía Traidor a la patria Y era Era traidor a la patria Y no le pasó nada De esto vamos a hablar En las próximas Porque si no Nos vamos a ir de tu vida Pero esto es muy bueno Para hablar En futuras entrevistas ¿Qué aprendiste De tus errores? He aprendido De mis errores Muchísimo Muchísimo No sos de quedarte En el Uy la cagué La cagué La cagué No, no Sos de decir Bueno No, no, no Muchísimo Vamos a dar vuelta a esto Muchísimo 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 Y la experiencia Te brinda Posibilidades Y la política Te brinda posibilidades La política Tiene algo maravilloso Nunca es igual Nunca es igual Todos los días Es distinta ¿Y la vida? Y te da La posibilidad De rever las cosas Y da una vuelta Lógico Da una vuelta Que poder rever las cosas Es que la vida ¿Algún día podremos hacer entender Que la política Es sumamente dinámica? Sí Para quienes no pueden entender Por qué hay tanto movimiento Podremos hacer entender Que la política Es parte de la vida Y que tiene el dinamismo Que tiene la vida misma Sí, pero Sí, pero No es lo mismo En muchos sentidos En muchos sentidos Hay un tema La rutina Es 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 cansadora Es ¿No es cierto? Bloqueante Bloqueante Cuando uno Por ahí No puede salir De esa rutina Es muy difícil Ver que los días No son distintos Tal cual Que son distintos Mejor dicho Sí, tal cual La política te demuestra Todos los días Toda la semana Todos los meses A una vertiginosidad Muy, muy, muy rápida Que Que cambia Continuamente las cosas ¿Cómo hace la cabeza? Y a mí Sí ¿Sí? Ustedes están muy entrenados En esto Pero Esto es un entrenamiento ¿Cómo hace la cabeza? Para O mejor dicho ¿Cómo hace el corazón Para acomodarse? Porque la cabeza Tiene que encajar Cada uno de estos movimientos Que a veces Se ponen en jaque Los valores Bueno, ahí está Claro Eso era lo que te iba a decir Está en jaque Tus valores El movimiento Esto está acá Yo creo que Vivís poniendo El límite En un lado Y en el otro Y vos decís Bueno, hasta acá llego con esto De acá llego con el otro Hasta acá llego Y vas poniendo Con tus valores Con tus sentimientos Del corazón Y con tu experiencia Vas pasando Por ejemplo Una experiencia que me ha dado De joven He hecho ruido Político Y he andado Y he trabajado muchísimo Y me he peleado con gente Lógico Y al tiempo lo pensé Y digo Qué papá Qué papada ¿Para qué me peleé con esto? Si yo Somos compañeros De medio partido Total No, ni aún te pasa en la vida Por ejemplo Por decir Hay veces Hay veces Que bueno Hay agresión Hay disputas Hay Tensión Tensión Y a veces Y a veces Se va los bifes ¿No? Pero Sí, los varones ¿Qué necesidad? No, no, no Pero los bifes no Los bifes en el sentido De pelearse Sino en el sentido De discutir Nada más Sí, sí ¿Qué necesidad? No, no había ninguna ¿Qué necesidad? A tu última pregunta Y me tengo que apurar Pues yo no sé nada ¿Cómo definirías tu carácter? ¿Cómo definiría mi carácter? Mi carácter es Simpático Es Fuerte A veces Cuando peleo Por lo que quiero Por mis convicciones Me gusta mandar Pero siempre mando Desde el sentido De organizar Desde el sentido De liderazgo Desde el sentido De De trabajemos juntos Yo voy al lado tuyo Vayamos para acá En ese sentido Tiene un tic Muy parecido A Al de Darío ¿Cuál? Lo enrula menos Ajá Pero se toca La palma Igual Bien Y por último Y esta es una pregunta Que La verdad que En esta secuencia De entrevistas Me salió tarde Porque me hubiera gustado Preguntárselo a cada uno Pero me da mucho gusto Poder preguntarte la voz Nosotros sentimos No como periodistas Como personas Como vecinos O por lo menos yo Y sé que Rita también Que En la política Se naturalizan Cosas que son tremendas Y que eso Es uno de los riesgos Más grandes Que corre el político Naturalizar cosas Que son Que están mal Cuando uno Naturaliza Una cosa Que está mal Dos cosas Que están mal Tres cosas Que están mal La línea De lo que está bien Es no caer en lo que no Decírtelo Y si bien vos También lo estás Naturalizando Al saber Todos los demás Que no te cabe Llega un momento Donde podés Desajusticiarlo Víctor Una hermosa noche Nosotros nos volvemos A escuchar Mañana A partir de las 9 9 2 9 5 Ya sabes Carlos Chau Construir un mundo Lleno de igualdad Para que nadie sufra Debemos luchar Pues todos somos uno En realidad